Buenos días, Venezuela, buenos días, mis con nacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Extraordinario día, maravilloso día, hoy a través de siempre que te invitamos a que te conectes con nosotros y te coloques del lado correcto de la historia, día de conversación y entrevista a través de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito siempre que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia libertadora. De igual forma de noticias MSN Venezuela Blog Pop y de noticias MSN Venezuela Radio a través de la aplicación Ceno Player. De igual forma de nuestros aliados, como lo ve en noticias Cigatoca Venezuela, como también siempre Venezuela siempre, allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana para toda Colombia y el Caribe. Y nuestra queridísima Laura Carier, allá en la comunidad alemana-francesa, hasta el sur del África y para toda Europa. Saludo a todos ellos y reitero, gracias por ese saludo en el día de ayer del doctor David Chaparro, quien es comandante, comandante venezolano en la lucha allá en favor de Ucrania y quien ayer me envió un mensaje muy bonito. Saludos David, gracias por estarnos escuchando también allá en Ucrania. De igual forma, a la gente de TTR y de todas las redes que nuestro querido director publica allí y los pone allí en pantalla y en caracteres para que te puedas conectar ampliamente con nosotros. Hoy es un día especial. Hoy tengo un hombre, un venezolano de bien, no solamente que es amante de la justicia y de la libertad, sino de lo que yo llamo un venezolano de excepción. De aquellos venezolanos que han entregado alma, vida y corazón, no solamente por la libertad, sino sabiendo que se debe acompañar la aplicación de la justicia para alcanzar la paz y lograr retornar esa democracia. Él es portador siempre de esa palabra libertad, justicia y democracia. Gracias. Hablo de nada más y nada menos que el doctor Antonio Marval, especialista en derecho penal, magistrado designado por la Asamblea Nacional el 21 de julio del 2017 en la sala político-administrativa. Hoy, el día presidente del máximo tribunal de justicia, el TSJ, llamado en el exilio, no por gusto, pero sabemos que esa es la única institución legítima que realmente, institucionalmente hablando, existe en Venezuela. Y desde luego, yo tengo que, antes de decirle, darle la bienvenida. Yo le he pedido al director que en cualquier momento aparezca el mensaje que grabaría y enviaría el doctor Luis Almagro, dirigido al TSJ, donde le da esa legitimidad, que desde luego también se la doy en todo momento, y habla unas cosas así como de la necesidad de justicia en Venezuela. Gracias. Ustedes, queridas amigas, amigos, magistradas, magistrados, aún tienen hoy una responsabilidad con el Estado venezolano. Ustedes fueron juramentados por una Asamblea Nacional legítima. Ustedes son responsables. Ustedes han luchado, muchas veces en condiciones personales muy difíciles, lo cual los hace para mí todavía más dignos de admiración, por mejores condiciones institucionales para su país. Han sido la voz clamando justicia, han sido la voz del derecho y la razón. En ese sentido, al tiempo que expreso mi satisfacción por el trabajo de ustedes, magistrados, magistrados del TSJ, legítimo, no podemos dejar de señalar la necesidad de justicia en su país. La debida rendición de cuentas, que es un imperativo de la democracia. La justicia es para todos y para todo. Tiene que haber justicia en materia de derechos humanos, en el cuidado de los bienes y los dineros públicos, en cada una de las acciones públicas o privadas que deben ser ajustadas a derechos. Ello es literalmente cuestión de vida o muerte para la democracia. La democracia muere en la injusticia. Venezuela necesita que los responsables rindan cuentas por violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos, por la corrupción rampante, por todas las demás actividades criminales del régimen. Las más altas autoridades del régimen han ejercido control sobre los ejecutores de las violaciones a derechos humanos y de las muchas actividades criminales que se ejecutan en el país, incluyendo el ecocidio en el arco minero. El régimen tiene conocimiento de estos crímenes. En muchos casos dieron las órdenes y hicieron las coordinaciones de acciones para el desarrollo de estas acciones criminales. Nunca habrá rendición de cuenta de las autoridades del régimen con un poder judicial cooptado, sin independencia, funcionales o excrímenes y muchas veces integrados a cadena de mando. Por eso la importancia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo. En un país en el que hablamos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas por motivos políticos, asesinatos manifestantes, es necesario repetir una y otra vez que se necesita justicia, que se necesita un Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Saludo estos cuatro años del TSJ legítimo. El mandato de ustedes no ha caducado, el compromiso de ustedes no ha caducado y por eso los quiero saludar. En algún momento he señalado que el colaboracionismo con la dictadura hace a los actores políticos parte y funcionales de la dictadura. No son parte de ningún esquema de democratización del país. Ustedes, por el contrario, han sido siempre la voz de confrontación, de enfrentamiento, de razón frente a la dictadura. Los venezolanos, venezolanas, la comunidad internacional, debemos ser coherentes y comprometidos con los principios de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Cuando se pide justicia para los criminales de lesa humanidad, para los corruptos, para los traficantes que estamos pidiendo liberar al pueblo venezolano de la opresión que sufre, es porque queremos democracia para el país. Como he dicho, no es tiempo de ambigüedad, es tiempo de justicia. Dejemos que sean otros los que naden en las aguas de la ambigüedad. No es tiempo de encontrar términos de convivencia con la dictadura venezolana. Dejemos que sean sus cómplices los que convivan. Es tiempo de restablecer la democracia en el país. Y no habrá democracia sin justicia. No habrá democracia sin un TSJ legítimo. Gracias, José Gregorio. De verdad que para mí es un honor. Gracias por tus muestras de cariño y afecto. Y no solo a mi persona, sino también a nuestra institución conformada por hombres y mujeres que, al igual que ustedes, están luchando por una Venezuela libre, por una Venezuela justa, y que pronto nos vamos a reencontrar en nuestra patria. Muchas gracias por esta invitación y un fuerte abrazo a todo tu equipo y a todos tus seguidores, que son muchísimos. Bueno, gracias, doctor. Entrando en materia, hay una pregunta clave, como siempre. Yo no dudo la legitimidad, porque siempre la he defendido. No solamente 7.600.000 venezolanos, aquel ser el 16 de julio del 2017, exigimos a la Asamblea 2015, en el entonces legítima también, que había sido elegida o electa por 15 millones de venezolanos en su oportunidad. Pues, exigimos a la Asamblea que se constituyera el TCJ, legítimo, porque no existía como tal el TCJ. Yo creo que lo de legítimo está de más colocarlo, porque es el único TCJ en el momento. Claro que sí, sigue siendo. Y, pues, así se cumplió. Por lo menos se cumplió ello. Ustedes no se fueron del país porque quisieron. Todos sabemos cuáles fueron las causantes para que ustedes tenían que abandonarlo. Sin embargo, bueno, ahí tienen apoyo internacional y beligerancia, reconocimiento internacional sobre la materia. Y yo destaquido por descartado que la legitimidad existe y todavía quedan seis años que están corriendo, que continúan todavía para acá. Para mí es la única institución legítima verdaderamente en el país. Ante eso, doy inicio a la pregunta que muchos especialistas les expresan. ¿Y qué más en usted como presidente del TCJ? ¿Es Maduro legítimo? ¿Sigue Venezuela en una total orfandad en materia desde el punto de vista constitucional? ¿No hay presidente? ¿De verdad está Venezuela en esas condiciones? Muchos han sido las causales para tener una visión clara, mediana, sobre la ilegitimidad del Maduro. En primer lugar, así fue declarado en una oportunidad por la Asamblea del 2015. Y posteriormente, es bueno recordar que el Tribunal Supremo de Justicia realizó un juicio a Nicolás Maduro. Para que él entonces fungía como presidente de Venezuela. Y que ahí en ese juicio actuaron tres instituciones democráticas para ese momento. Uno era la Asamblea Nacional, que a pesar de que a veces sufren de Alzheimer y se les olvidan las cuestiones, ellos reconocieron ese juicio que se realizó. La Asamblea Nacional en esa oportunidad autorizó al Tribunal Supremo de Justicia, a nuestro tribunal, a nuestro que conformamos en, como bien lo señalaste, en la sede de la OEA, autorizó al Tribunal Supremo de Justicia para que ese juicio se llevara a cabo. Porque los altos funcionarios tienen un privilegio que es un antejuicio de mérito. Para lograr un juicio oral y público, previo tiene que haber existido ese allanamiento, ese allanar la inmunidad, como efectivamente ocurrió con ese antejuicio de mérito. En segundo lugar, actuó para aquel entonces la fiscal general, que era Luis Ortega Díaz, que en ese momento ella había sido designada por una Asamblea Nacional anterior y tenía esa legitimidad para ser la fiscal general de la República. Y actuó el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que existían tres instituciones legítimas para ese momento, donde se juzgó a Nicolás Maduro, y se le sentenció el delito de corrupción, que es conocido el caso de Odebrecht, donde hubo una investigación en Brasil, y que todos esos elementos de prueba que fueron obtenidos de manera lícita, con declaraciones de posiciones de personas que estaban incluso involucradas en la comisión de esos delitos, con pruebas incluso de cargo, fue la que demostraban que desvirtuaban la presunción de inocencia, que fueron presentadas en un juicio oral y público, y que esas pruebas fueron debatidas en ese juicio, tanto por la fiscal, como por un defensor que se le designó a Nicolás Maduro. Todo ese cúmulo de pruebas, a la conclusión de que obviamente se habían cometido, por el cual se condenó a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses. No solo con esa condena que se hizo en aquella oportunidad a Nicolás Maduro, sino que también se declaró que hay, por supuesto, un vacío en la presidencia de la República, y que este señor está inhabilitado, porque una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que la condena también lleva a la inhabilitación civil, a la inhabilitación política, durante la condena. De manera que Nicolás Maduro, en la actualidad, no solo que ha cometido delitos de lesa humanidad y que corresponderá a la justicia internacional, su juzgamiento, sino que en la jurisdicción venezolana, como en este caso, en la jurisdicción del Tribunal Supremo de Justicia, también fue condenado. Y es condenado a cumplir esa pena y que, por supuesto, muchos dirán, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de haber condenado a Nicolás Maduro si efectivamente todavía sigue tomando ilegítimamente el poder en Venezuela? Bueno, corresponderá a los organismos de seguridad, en este caso, a la Fuerza Armada Nacional, como también a los funcionarios policiales, a todos los organismos de seguridad. Bueno, están siendo copartices y coayuvando a estas violaciones de derechos humanos porque el deber, el deber constitucional para el cual ellos fueron formados y para el cual ellos fueron juramentados es que precisamente en cumplir con las constituciones y las leyes. Y ellos han incumplido con la constitución y las leyes porque no han procedido a la detención de Nicolás Maduro sobre el cual pesa una condena legítima de un organismo legítimo de Venezuela. Entonces, de manera que, efectivamente, en los actuales momentos Venezuela no tiene, no solo el órgano ejecutivo, sino que ninguno de los poderes en Venezuela son legítimos porque allá se encuentra un tribunal ubicado en Caracas, en dos pilitas que llamamos, que es un tribunal también que es ilegítimo porque es producto de una asamblea nacional ilegítima como la que actualmente está en Venezuela también, que es una asamblea nacional ilegítima. Así como es ilegítimo también el fiscal Tarek William Saab, como también el defensor del pueblo, que de paso ni siquiera me acuerdo qué persona es porque de verdad que no conozco quién es ese señor defensor del pueblo porque evidentemente no es un cargo legítimo para esa persona que se ha encargado de no defender los derechos del pueblo. Y por supuesto tampoco hay una contraloría, de manera que todos los órganos en Venezuela son ilegítimos. La ruptura del hilo constitucional esa ruptura del hilo constitucional obviamente tenía ese vacío que hay en Venezuela por esa ruptura del orden constitucional que fue producto incluso de una asamblea nacional constituyente que también es ilegítima en aquella oportunidad que decimos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cuya función no era precisamente la designación de los magistrados. Los magistrados en el 2018 2017 perdón fueron y se juramentaron renunciaron primero ante la asamblea nacional constituyente y posteriormente se juramentaron ante la asamblea nacional constituyente. Muchos de esos magistrados a pesar de que no hubo una designación clara sobre ellos pero muchos de esos magistrados habían sido designados por un órgano que también era legítimo que era una asamblea nacional posterior a la de 2015. Recordemos que 13 de esos magistrados sí fueron nombrados de manera ilegítima que es lo llamado el magistrado de exprés así como 20 que también fueron designados ya en cuando ya había fenecido el laxo para que esta asamblea nacional del 2014 que perdió las elecciones en el 2015 perdón ya había fenecido los plazos para que designaran los magistrados y sin embargo ellos lo hicieron abruptamente y de manera ilegal. Entonces esto trajo como consecuencia que la asamblea nacional producto de un incluso un pedimento plebiscitario de más de 7 millones de venezolanos que solicitaron la designación del Tribunal Supremo de Justicia del Consejo Nacional Electoral y así de autoridades que a través de ese plebiscito la asamblea nacional tenía la obligación de cumplir bueno cumplir a media designándonos a nosotros 13 magistrados principales y 20 suplentes. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, una vez que nos instalamos en la sede de la OEA en la Casa de las Américas bajo el auspicio y bajo todo el trabajo que ha hecho por la libertad de Venezuela de Luis Almagro decidimos conformar ante ese vacío que existía en ese momento del Tribunal Supremo de Caracas con esa función decidimos instalarnos en la sede de la OEA y así ocurrió. Desde ese entonces hasta la presente fecha ya por el mes que viene por supuesto estamos preparando los 6 años de nuestra designación y son 6 años que este tribunal ha trabajado primero por lograr la justicia en Venezuela la libertad sobre todo hemos trabajado por ser un órgano independiente autónomo independiente a pesar de que fuimos designados por una asamblea nacional del 2015 legítima para ese entonces hoy en día pongo en duda su legitimidad fuimos designados por una asamblea nacional legítima nunca en ningún momento recibimos instrucciones obedecimos a esa asamblea nacional así como también a un gobierno interino de manera que nosotros demostramos a lo largo de estos años que somos un órgano como tiene que ser que hay una separación de poderes que somos un órgano independiente un órgano autónomo y que por supuesto entre los poderes también hay un principio que es importante que es el principio de colaboración y de cooperación y máxime en este momento que Venezuela necesitaba que esos poderes se alinearan porque la lucha era una sola que era lograr la libertad lamentablemente bueno han ocurrido circunstancias que no solo se demostró que nosotros éramos autónomos independientes sino que muchos de esos intereses de esos poderes no era justamente el que nosotros perseguíamos de buscar la libertad en nuestro país doctor yo voy a agregar algo al tema del Maduro en relación al indiciamiento y posteriormente condena en el caso de Obrecht porque yo lo voy a decir y lo he dicho abiertamente no es que yo soy superman pero sí he asumido el compromiso que me ha correspondido de acá por hacer interlocutor de aquellos que no tienen voz y en ese llamado a la libertad pues yo debo decir que yo formé parte de ese gran equipo de venezolanos que llevamos a cabo esa denuncia inicialmente ante el Ministerio Público acompañado de la Junta Patriótica Venezolana del Movimiento de Salvación Nacional que me honro en presidirlo desde ese entonces y un grupo de venezolanos que nos presionamos allá y introducimos esa denuncia pero no solamente eso sino que el día histórico porque así grabé un programa en el mismo Palacio Federal cuando en los famosos 105 votos que aprobaron el enjuiciamiento a Nicolás Maduro Moro yo estuve presente allí fue el único no diputado que estaba en el hemiciclo días antes habiéndome reunido con todas las fracciones por relación a eso y ahí hay un dato curioso y por eso que no me extrañó posteriormente a la actitud asumida por esa asamblea en ese día legitimó más al PSJ porque lo reconoció ante el acto desde luego pero yo me prediqué a la tarea de conversar con 47 diputados y preguntarle que si habían leído o tener claro por qué estaban allí y ¿saben qué me dijeron? eso lo dije yo y lo grabé en varios programas después que ellos estaban allí porque le habían dado instrucciones de votar por el sí más no le interesaba nada más no habían ni leído inclusive no tenían ni idea de quiénes habían hecho la denuncia y mucho menos cuál era el procedimiento y lo grabé realmente fue triste yo cuando recibí esa noticia de en boca de muchos de ellos que andan por allí todavía ¿no? por cierto ¿no? este sin embargo gracias y termina la semana eso fue un martes el día jueves en un avión coincido con el presidente de la asamblea nacional para el entonces Omar Omar Barbosa en el maiquetía y le pregunto Omar que no se vaya a quedar eso en veremos eso hay que avanzarlo esa decisión hay que hacerla llegar al PSJ hay que hacerla a todos los canales que sea no, no, no te preocupes se nombró una comisión y se va a encargar yo monitoreé todo el fin de semana y el día martes siguiente todavía no lo habían enviado porque el que era como primer vicepresidente se había ido de viaje del país y sin embargo a ustedes les llegó sin la firma esa imagínense ustedes hasta dónde venía la cosa ¿no? porque los intereses lamentablemente personales prevalecieron por encima del país cosa que no ha pasado con ustedes desde luego y lo han demostrado por más de 70 actuaciones de ustedes que ha correspondido a derechos y a la justicia por Venezuela pero estamos en un estado ahorita que ya sabemos que ya sabemos la ilegitimidad del tipo el hombre está incluso en delitos de la deshumanidad yo apuesto mucho a esa acción judicial libertadora como yo la llamo a nivel internacional pero el pueblo sigue confundido y digo confundido en la ignorancia ¿no? porque aquí en Venezuela lo legítimo lo ilegítimo lo quieren aparecer como legítimo el mal como el bien y así invertido los valores y muchos de estos factores han determinado en eso políticos me refiero ¿no? y estamos en una situación ya sabemos de orfandad de indefensión ¿no? tenemos pérdida de activos en el mundo sobre todo en este caso doctor con el caso de CIRGO que voy a pedirle por lo menos una mención que ojalá que el TCJ se pronuncie en ese término porque estamos a punto de perder también a CIRGO de activos venezolanos y los venezolanos están en un nivel de sumisión muy elevado eso fue una ingeniería social del régimen desde luego para llegar hasta esto y entonces hay una confusión si las inhabilitaciones son propicias eso es una cuestión política meramente aunque sean inconstitucionales pero el régimen que está haciendo como un estado fallido forajido criminal va a ser lo que viene en gana en esa materia mientras tanto ¿qué esperamos los venezolanos si no hemos conformado verdaderamente un gobierno verdaderamente de transición que urge así sea en el exilio pero necesitamos la vocería la diplomacia internacional que nos permita yo le llamo la diplomacia libertadora que nos permita decirle al mundo que no esto no es una dama china de negros y rojos que vemos venezolanos más del 82% dentro y fuera que deseamos y anhelamos la libertad pero que no solamente se declara o se decreta hay que luchar por ella desde luego pero las bases internas en Venezuela no están claras y el mundo ha complicado ello la posición del TCJ está legítimo al respecto porque el pueblo quiere saber doctor bueno estamos aquí seguimos conversando con el doctor Antonio Marval presidente del TCJ legítimo yo no diría que en el exilio el TCJ legítimo de Venezuela esa es la mejor expresión para todos para que propios y extraños entiendan cuál es el estatus verdadero de la única institución legítima que verdaderamente existe en el país estamos hablando precisamente de eso de las inhabilitaciones de la legitimidad que el doctor estaba explicando magistralmente y quisiera que avanzara más en ello porque el pueblo tiene que entender no solamente en el carácter judicial jurídico legal sino también en el tema político porque es que están los dos entramados que hoy están ok como lo había señalado entonces las inhabilitaciones son producto de un proceso penal son producto de una condena donde la persona ha sido juzgado con todas sus garantías y obviamente en Venezuela eso no ha ocurrido hoy el tema de las inhabilitaciones forma parte de todo ese entramado que tiene el régimen de tener obtener simple y llanamente su beneficio personal a la hora de una elección a la hora de cualquier acontecimiento importante en Venezuela y buscan esos mecanismos lo que es la inhabilitación las detenciones arbitrarias todo aquel que es disidente por supuesto es enemigo del régimen le aplican lo que llaman en el derecho penal el derecho penal del enemigo de manera que eso es producto de 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 este esta ruptura del del hilo constitucional que en que no hay estado de derecho y que por supuesto ellos lo hacen de esa manera en en continuando con con la pregunta que me había señalado sobre la situación política actualmente sobre la conformación de un gobierno de transición un gobierno que la necesidad de 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 formar un gobierno que que de la cara internacionalmente por el estado venezolano por por los venezolanos nosotros fuimos claros en una decisión que se tomó y que hoy en día lamentablemente la decisión no es ejecutada no por el régimen porque sabemos que el régimen nunca va a ejecutar esa esa decisión sino que lamentablemente no es ejecutada por una asamblea que está conformada con personas que fueron legítimamente designados y que muchos de ellos han respetado nuestras decisiones debo señalar por ejemplo una de las fracciones que 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 siempre han sido que han mantenido esa autonomía y la independencia y esa cooperación necesaria entre los poderes es la fracción del dieciséis de julio que siempre apoyaron incluso el antejuicio y fueron a frontar ante sus votos y y muchos de de parlamentarios de otras fracciones que también siempre han apoyado la designación de los magistrados y la designación la conformación de un tribunal supremo en el exilio en este caso llamamos exilio es como una forma de diferenciar lo que existe el régimen allá para que el pueblo venezolano sepa que nosotros nos encontramos en el exilio por una situación de un estado de necesidad fuimos perseguidos arbitrariamente aquí en en los estados unidos cuando nosotros recién llegado señalamos nuestra persecución bueno eso no lo podían creer los países que en novedad no lo podían creer que que unos magistrados que hayan sido designados legítimamente por un órgano legítimo al día siguiente de su destinación bueno hayan sido encarcelados fueron tres magistrados encarcelados y que nosotros bueno nuestros bienes congelados y por supuesto sobre nosotros pesa en los actuales momentos órdenes de aprehensión por delito de traición a la patria entonces hacemos esa salvedad para que el pueblo venezolano sepa que nos encontramos forzosamente así como muchos venezolanos fuera de venezuela pero no por una circunstancia sino por un estado de necesidad que tuvimos que salir de nuestro país para salvaguardar nuestra integridad y para luchar justamente también de la mano con los venezolanos que allá se encuentran como el caso de ustedes luchando por esta venezuela que todos anhelamos entonces de manera que fuimos claro en señalar que en venezuela no hay un gobierno parlamentario en la constitución de la república vigente no existe un gobierno parlamentario de manera que no puede existir una asamblea nacional conformada por una junta directiva que de manera se dirigen como órgano legislativo y a su vez como órgano ejecutivo ¿por qué? porque asumen funciones del ejecutivo entonces no hay esa separación de poderes que está establecida en esta constitución de manera que quiere decir que quienes integran en este caso la asamblea nacional la junta directiva está también en flagrante violación a la constitución de la república al no haber constituido ellos como presidenta de la de de la asamblea nacional le correspondía también ser constituir un gobierno interino un gobierno de transición un gobierno que que llevara en este caso la función de un órgano ejecutivo ¿por qué? porque precisamente esa separación es importante porque si están manejando recursos lo has señalado como el caso de cinco como el caso de los bienes que fueron producto de la delincuencia organizada que fueron incautados acá en los Estados Unidos y en muchos países en Europa que también han incautado producto de la delincuencia organizada esos bienes y que a través de la convención de Palermo a través de muchos tratados internacionales que Venezuela es signatario se puede utilizar esos esos bienes precisamente para lograr la libertad de para lograr la libertad de Venezuela entonces no existe la posibilidad de un gobierno parlamentario no existe la posibilidad de que ese gobierno parlamentario maneje un dinero producto de de un de una incautación legítima por estados como en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea y muchos países de Europa que evidentemente eso va en contra de lo que establece la constitución porque quién le corresponde vigilar y controlar el elenario público es precisamente la Asamblea Nacional entonces no puede ser al mismo tiempo quien vigile y quien maneje esos recursos de manera que nosotros como tribunal a pesar de que no somos un órgano de investigación nosotros en la constitución es muy clara la función que que se determina en este caso el ministerio público el fiscal general son en este caso los órganos es el órgano el ministerio público es el órgano titular de la acción penal y es el órgano que le corresponde la investigación no es al tribunal supremo de justicia que le corresponde sino en todo caso nosotros nos corresponde juzgar después de previamente haber existido una investigación nosotros nos corresponde juzgar a los altos personeros del estado de manera que en la actualidad nosotros nos corresponde primero estar vigilante que se cumpla y así lo hemos reiterado oportunidades lo hemos hecho saber a través de autos de ejecución a través de oficios que hemos enviado a la comunidad internacional de que en Venezuela lamentablemente en la actualidad no puede existir un gobierno parlamentario y que se cumpla la sentencia dictada por la sala constitucional donde se ordena justamente producto de un amparo que un grupo de venezolanos preocupado por la situación introdujeron ante el tribunal supremo de justicia que le correspondió a la sala constitucional determinar que efectivamente la eliminación de un gobierno interino de un gobierno en este caso encargado no podía ocurrir por una decisión de un parlamento porque eso es violar también la constitución entonces en la actualidad no solo muchos de los diputados de la asamblea del 2015 están violando la constitución y que lamentablemente ellos tienen la obligación de cumplir con ese mandato de esa sentencia del tribunal supremo de justicia donde se determina que efectivamente la presidenta de la asamblea nacional debe asumir el gobierno interino esto conllevaría por supuesto importantes espacios que perdimos como es el caso de los embajadores como perdimos también los espacios hasta en la OEA perdimos tantos espacios importantes por haber eliminado justamente este gobierno de transición este gobierno interino fue una decisión lamentablemente entre un grupo de que a veces uno dice bueno están luchando estamos en la misma acera están luchando para salir del régimen o están cohabitando con el régimen porque yo me voy a la última doctor yo me voy a esa última expresión yo creo yo creo que eso es producto de una cohabitación porque a quien más o sea la asamblea nacional del 2015 muchos de esos diputados que yo sé que no están de acuerdo pero muchos de esos diputados que estuvieron de acuerdo con la eliminación bueno derrocaron primero a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro ellos mismos derrocaron a Juan Guaidó y no al que debían haber derrocado que era a Nicolás Maduro entonces de manera no es que se trata de que nosotros en una situación de complacencia para que siguiera el gobierno interino porque evidentemente no llenó las expectativas de muchos venezolanos simplemente nosotros actuando apegado a la constitución la sala constitucional determinó que efectivamente lo procedente en ese momento y en la actualidad es la designación de un presidente encargado que se encargue de todas esas relaciones internacionales con los demás países y de todo ese apoyo que se había logrado Venezuela que había logrado incluso con la designación de sus ministros de todo todo eso era un paso importante en la lucha por la libertad y la democracia y la justicia en Venezuela doctor pero hay un deciso que quiero hacer con relación a esa decisión que ustedes formalmente la realizaron hice un seguimiento a ella me acuerdo que hasta participé por esta vía en ese acto pero se dio un tiempo un laxo establecido acá mismo y desde luego el cumplimiento de ello podía generar no solamente un desacato la condición de desacato aquí estoy buscando en la constitución que el numeral 8 establecía que ustedes entonces también tenían la podían tomar una decisión bueno seguimos conversando doctor Tony les había dejado en el aire esa pregunta clave sobre la decisión que ustedes tomaron y que erógicamente el asamblea 2015 virtual había una medida y yo me quise venir directamente para complementar mejor y ilustrarla mejor en el título octavo de la constitución sobre la protección de la constitución y está en el artículo 336 de las atribuciones de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia en su ordenal séptimo declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal estatal o nacional cual haya dejado de dictar las normas o las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta constitución y las haya dictado de forma incompleta y establecer y establecer el plazo de ser necesario los lineamientos de su de su corrección qué pasó allí porque es donde tomo yo el tema del desacato del incumplimiento inclusive no lo estoy no lo está diciendo José Contreras está en la constitución como tal para darle garantía y protección a la constitución y esa asamblea 2015 incumplió en todo en toda extensión de la palabra usted ya da una explicación magistral en cuanto no puede no hay separación de poder y no puede cumplir las dos funciones la señora sobre todo la señora que asumió esa directiva de una asamblea yo pongo entre comillas también su legitimidad porque su periodo ya venció y ha tenido demasiado periodo de desgracia para no afectar para nada efectivo para Venezuela porque no ha traído nada seguimos perdiendo activos monómeros ya lo tenemos perdido si no nos ponemos las pilas van por el mismo destino y ellos y ellos ir recibiendo dinero realmente esas señoras para que se queden calladas en los estados que están en los países que están ahora bien hay este hecho que no está claro todavía porque no se fue a ellos seguimos con la legitimidad ahora más que nunca hay un vacío más de poder todavía se amerita el nombramiento de un gobierno de transición así sea en el exilio bajo esta figura porque deben asumirlo o a los venezolanos de bien que asuman esa interesa con el aval suyo inclusive después de ser del PSJ si lo establece la ley porque alguien tiene que cubrir ello yo una vez dije bueno será que el presidente del PSJ asumiría la presidencia entonces en todo caso de vacío que está pasando en el poder porque esperar elecciones de las que están por ahí planteadas todos sabemos que seguimos en la cadena de legitimidad todos los actos que vengan en este momento electorales son ilegítimos todos seguimos la cadena lamentablemente pero esa es la realidad hasta que no verdadera no sé si la verdadera usurpación vamos a llamarlo allí que hay no hay estado así lo quieran pintarlo de como lo quieran pintar todo es ilegítimo y un país no se puede levantar bajo esas bases de cartón ilegítimas ok ok la sala constitucional que fue la que emitió ese pronunciamiento y que nosotros justamente así como decimos que somos un órgano autónomo e independiente dentro de nuestro seno también actuamos con esa autonomía e independencia yo por el hecho de ser el presidente de la institución no me involucro ni tengo algún tipo de participación en las salas que del cual que yo no conformo que en este caso soy miembro de la sala político-administrativa cada sala es autónoma independiente por supuesto no hay un proceso de ayuda entre nosotros entre los magistrados de cooperación para llevar adelante esas decisiones que se toman cada una de las salas y cada uno de cuyos ponentes también le presentan a su sala la ponencia para que sea aprobada en este caso la magistrada ponente la magistrada presentó una ponencia y ellas se han cargado incluso no solo de sustanciar esa decisión y de sustanciar todo ese proceso sino también de sustanciar las diferentes y las reiteradas oficios que ha enviado no solo a la señora Dinora de Figuera quien actualmente es la presidente de la asamblea nacional sino también a los organismos internacionales eso se ha hecho desde el Tribunal Supremo de Justicia desde la sala constitucional buscando esa forma de que asuman esa responsabilidad porque si en Venezuela está en en víspera de un proceso electoral justamente una de las funciones del presidente encargado es esa llevar que se 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 designe un presidente bajo unas elecciones verdaderamente auténticas ese presidente sería el vocero internacional para que en Venezuela se sepa si esas elecciones se van a llevar en un proceso libre en un proceso democrático y ese ese presidente en la actualidad tendría una una función importantísima de hacer de todos estos acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela de todas estas inhabilitaciones de todas estas trabas que van a van a impedir van a buscar que se impida las elecciones del 22 las elecciones del 24 del 2024 las elecciones del 22 de octubre todo ese proceso que hay en Venezuela justamente con un presidente encargado este se se hiciera de otra forma y se hiciera de otra manera de manera que la sala constitucional y eso se lo quiero transmitir a ti a todos los venezolanos a todos tus seguidores que ha actuado correctamente ha actuado correctamente porque justamente estamos agotando ellos están agotando de que esa decisión se cumpla y que se debe cumplir y se lo hemos hecho saber incluso al gobierno actualmente acá en los Estados Unidos se lo hemos hecho saber a la comunidad internacional a la OEA a la ONU a todos los organismos internacionales que existe en Venezuela un presidente encargado y que ese presidente encargado tiene que asumirlo quien la presidente de la asamblea nacional para que lleve este proceso desde este momento hasta el 2024 para que haya en Venezuela una verdadera mente unas elecciones libres y que sea vista por la comunidad internacional lo contrario bueno veremos que va a pasar todas las trajas que va a ocurrir todas las alcabalas y todos los desastres que va a hacer el régimen por supuesto coayudado con esas instituciones como ilegítimas como es el Tribunal Supremo de Justicia la Contraloría y todos los organismos que van a buscar la implosión de ese proceso electoral nosotros fuimos claros también en decir que en Venezuela no había condiciones electorales y que se debía designar un CNE se debía hacer unas auditorías en el caso del crédito electoral permanente y que por supuesto que se hicieran unas elecciones manual que donde predomine donde se evada ese compromiso que hay sobre esas elecciones de manera electrónica que todos sabemos cuál es el resultado de la vulnerabilidad de ese proceso de transmisión de datos de ese proceso electoral que ellos llevan a través de un sistema electoral que evidentemente no goza de confiabilidad de manera que nosotros estamos haciendo lo correcto para que en Venezuela ocurra ese proceso y como tú lo has señalado de no ocurrir esa situación bueno el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá agotar otras vías para hacer cumplir la constitución porque sin nosotros nuestra visión es que se cumpla la constitución y por eso es el llamado a esas instituciones que no quieran cumplir la constitución de la república el régimen quienes no cumplen la sentencia quienes no cumplen la constitución esos son delitos que se están cometiendo que son delitos que son imprescriptibles los jueces en Venezuela los que se prestan para las torturas los organismos de seguridad todos esos todas esas personas llegará el momento que van a ser enjuiciados y que van a ser juzgados no sólo por la justicia que va a venir en Venezuela y que se va a integrar una justicia democrática sino que en los actuales momentos pueden ser objetos también a través de la justicia internacional de manera que nosotros estamos agotando esa vía estamos y no quiero pronunciarme en el sentido de nosotros asumir una responsabilidad de un gobierno interino y de nombrar una porque corresponde eso analizarlo justamente a la sala constitucional incluso pudiera hacer a la sala plena tomar esa determinación y yo en este caso no podría participar a la hora de tomar una determinación porque ya emití una opinión de manera que es importante decirle a los venezolanos que el trabajo que nosotros estamos haciendo créanos que está enmarcado dentro de la constitución que nuestro basamento es justamente que en Venezuela exista un órgano un órgano judicial una reinstitucionalización de la justicia y que por supuesto Venezuela logre y que no pueden contar pueden contar con el Tribunal Supremo de Justicia como un órgano autónomo independiente que va a reinstitucionalizar y que le va a dar confianza al sistema de justicia en Venezuela enhorabuena que así sea y así es porque yo te lo he dicho y se lo he manifestado confío plenamente que así no solamente la actuación de ustedes sino que hay repito los venezolanos de bien amantes de la justicia de la libertad que somos los más los buenos que los malos y que vamos a vencer y por eso yo quiero cerrar el programa doctor con este pensamiento de este libro que tengo en construcción en homenaje a don Mario Griseño y a Gordi que le estoy haciendo un texto en honor a él y toma una palabra maravillosa que sé que para el cierre usted puede adaptarlo en usted mismo y transmitirnos los venezolanos dentro y fuera de él digo así nuestro pueblo nuestro altivo y sufrido pueblo pide que se le mantenga en la fe de sí mismo en la fe de su destino poderoso en la fe de que el dolor presente le pulirá aún más la robusta conciencia sobre la cual afincará el vuelo para ganar la victoria final contra las fuerzas diabólicas que se oponen a la realización de su le dejo a usted doctor ahí se recoge todo lo que están viviendo los venezolanos esto no es una lucha contra un sistema democrático esto es una lucha entre el bien y el mal esta es la lucha de que nosotros ustedes estamos alineados en el bien y que por supuesto el bien tiene que triunfar los venezolanos tenemos que tener fe de que esto es un proceso que ha sido largo y que a veces perdemos la 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 fe perdemos entramos en desesperanza por ver una Venezuela libre pero sin embargo hay muchos venezolanos que están luchando en el caso de ustedes en el caso de mucha gente que se encuentra allá en Venezuela hay mucha gente que ha salido y que bueno yo también quiero cerrar con un pensamiento que siempre acostumbro invocarlo a la hora de concluir alguna intervención que es el pensamiento de Bolívar cuando dijo el amor a la patria el amor a las leyes el amor a los magistrados son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano los venezolanos han demostrado el amor a la patria el venezolano que ha luchado que está allá que ha sido que se ha entregado que se expone día a día su libertad como también los 200 y tantos políticos presos políticos que existen en Venezuela los jóvenes que han sido torturados como el caso de John Álvarez y así como él muchos más los jóvenes que han perdido en el pavimento en la lucha han perdido su vida y todos los venezolanos que han tenido que salir en el caso nuestro en el caso de todos esos venezolanos que han pasado por el Darien buscando una mejor vida se ha demostrado que el venezolano ama la patria porque a pesar de que estamos afuera soñamos cada día de ver una Venezuela libre y de regresar a Venezuela así como el que está allá de ver una Venezuela libre y que todos nos abracemos como unos venezolanos como hermanos que somos de manera que los venezolanos han demostrado ese amor a la patria por supuesto el venezolano no puede tener el amor a las leyes porque las leyes son las causantes de todo este mal que hemos pasado leyes que son que han sido aplicadas en contra del pueblo leyes que no son igualitarias no hay un tratamiento justo equitativo para todos los venezolanos sino que sabemos a quienes benefician muchas de esas leyes los venezolanos no pueden tener amor a las leyes por supuesto tampoco pueden tener amor a los jueces amor a los magistrados porque los jueces en Venezuela han sido los causantes y han sido copartícipes del régimen de todas estas violaciones de derechos humanos han estado han sido brazo ejecutor del régimen para que el régimen se permanezca a través de todos estos años pero llegará el momento de que los venezolanos sigamos en este camino de amar nuestra patria llegará el momento que los venezolanos tendremos nuevas leyes igualitarias donde prevalezca la convivencia social y por supuesto también es nuestro compromiso que los venezolanos también amen a sus magistrados demostrando no solo la conducta en el ámbito público sino también en el ámbito privado y demostrando que queremos un poder judicial autónomo independiente y que jugaremos no solo a quienes están en el régimen sino también a quienes han hecho y han favorecido desde una trinchera haciéndose pasar por oposición también han favorecido que el régimen permanezca de manera que nuestro llamado es que vamos a lograr la justicia vamos a lograr la libertad gracias a ustedes gracias a los venezolanos que están allá luchando día a día que se levanta día a día a pasar todos estos problemas que 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 pasa en Venezuela y que exponen incluso su libertad y sin embargo siguen luchando así como los venezolanos que estamos afuera que desde acá siempre soñamos con volver y siempre soñamos con una Venezuela libre gracias doctor gracias por esa palabra gracias por habernos acompañado habrán otras oportunidades porque vienen otros escenarios que el pueblo tiene que estar informado realmente de sus propios actores de los principales actores para que no se tergiversen las cosas y Venezuela necesita de eso en esa gran vigilia que tiene el pueblo venezolano en el deseo de despertar un día riéndose inclusive alegre porque sus opresores han caído usted y ustedes todos los magistrados que Dios los bendiga que sigan cumpliendo firme esa gran labor realmente del compromiso verdadero por esta libertad de este país que nos lo morde a todos y recordar mis queridos amados con nacionales que si Dios es por nosotros quien en contra nuestra justicia y libertad Venezuela hasta la próxima oportunidad un fuerte abrazo para todos gracias 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 por ver el video.